¿Qué te dijo? No, 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 no ¡A gettin! Ayer se agarraron a un tiro cerca de mi casa No hay jodas No hay jodas, eh ¿Decir un lugar donde vivís en dos palabras? Carrero Y hace un mes tengo asfalto Pasillo ¡Chorro! Esa es una villa Es una villa ¡De pobre! Tierra, tiros Feria y... Pepe Dejo su localidad Quinta días Se prende fuego todos los días acá Todos los días Se escuchan tiros a la vuelta A la vuelta se escuchan puros tiros Música triste La piso bailar por gas La piso bailar por gas Pala lo que quiero mi amor Basta Que es lo que me pasa hoy Estoy tan picara Tu pala lo que quiero mi amor Basta Que es lo que me pasa hoy Estoy tan picara ¿Qué somos? Blanco ¿Somos? ¿Qué somos? Blanco ¿Qué somos? Blanco Que llueva si soy fiel No, los niños No, los niños No, los niños No, los niños Ay, pan calcero Pan calcero Que pare si soy fiel Una piso Hace llovió la coña ¿Qué opinas del clima de hoy amiga? Está para dormir Con él La época anda metapa con mi frazadita Se me pasa Nos queda un minuto de recreo Vamos Viva Perón Y River también Me costaba, boluda Me costaba, boluda Me costaba, boluda Tu podras decir que quiero mi amor ¿Vas? ¿Qué me pasa hoy? ¿Quién sos? Es menor, no la cumbre Lower Es menor ¿Sos hermana de quién? Son iguales Que llevas y se el 100 Buena música ¿Vos cuesta de ella? De esas guachas Soy igual Me pone, te lo pago Porque te amo, no sé qué Y yo ni a palo, es re caro Si me cobran 10 mil pesos por tiñe Me dice, y te lo pago igual La fuerte que tiene alguna, boluda Mirá, un marrón de conozca No te gusta Menos pelea, más limites ¿Qué? Pelea, pelea ¿Qué traemos para desayunar? No, te zarpaste una banda Dos por derecha ¿Ves? Deberías haber anotado mal El espíritu mal Deberías haber anotado mal El espíritu mal De este lado tenemos A la ex mujer El ex hombre El ex hombre Invitados Invitados Cherov 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 ¿Quién habrá un lado? Pablo Armento Daniela Moreira ¿Cómo? Haciendo tarea Ale Ale Mira Menosu ¿Qué es lo que? El mazarino Marcla y todo El mazarino Sofie 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 Mia Lauer ¿Dónde está la colegia? Saluda a Mia Estoy haciendo de matemática Ailén Cañete I'm a mazar I'm a mazar I'm a mazar I'm a mazar What are you doing? What is What is What is What is Alemate We'll see you in the next video Bye B B